Lo que nosotros esperamos es que un estudio como este lo que haga es demostrarle a los gobiernos que las respuestas no son complejas. El estudio solo define cinco acciones muy concretas. O sea, la verdad es que no estamos hablando de medidas que requieren grandes estudios o grandes. Estamos hablando de cosas que son factibles de hacer y lo que el libro lo que hace es decirle por qué es importante hacer eso y cómo haciendo eso estamos contribuyendo a la reducción de la deforestación. Y estamos contribuyendo a resolver problemas urgentes vinculados al cambio climático. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el hecho de que un organismo internacional como la FAO diga esto que nosotros hemos dicho históricamente como pueblos indígenas nos permita abrir más ventanas de oportunidades para ese diálogo que se necesita. ¡Gracias!